En este video vamos a resolver el tercer problema de la serie de problemas propuestos sobre operaciones combinadas de suma y resta de polinomios y monomios que se encuentran en tareasplus.com Recordemos entonces que tanto la suma como la resta de expresiones algebraicas es simplemente un asunto de combinar términos semejantes teniendo en cuenta que en la resta, al destruir cualquier signo de agrupación antecedido por un signo menos, nos cambia todos los signos de los términos que se encuentran dentro de él por tal motivo es de suma importancia tener muy presente la ley de los signos Si tenemos entonces las siguientes expresiones algebraicas a es igual a 1 sobre 5x menos 1 sobre 6y b que es igual a x más 3y y c que es igual a 6 menos 2 sobre 5x menos 2 sobre 3y vamos a encontrar b más c menos a entonces tenemos que en este caso b es igual a x más 3y más c que sería 6 menos 2 sobre 5x menos 2 sobre 3y menos a en este caso es 1 sobre 5x menos 1 sobre 6y ahora vamos a destruir los signos de agrupación observemos que este primer signo de agrupación como no tiene un signo menos que lo anteceda al destruirlo los términos quedan con el signo que tienen entonces tendríamos x más 3y más 6 menos 2 sobre 5x menos 2 sobre 3y menos observemos que este signo de agrupación si está antecedido por un signo menos y los signos de los términos que están dentro de él van a cambiar entonces quedaría menos 1 sobre 5x más 1 sobre 6y ahora vamos a juntar los términos semejantes tendríamos que x tendría como término semejante menos 2 quintos de x y menos 1 quinto de x entonces observemos que tendríamos x menos 2 quintos de x menos 1 quinto de x vamos a convertir esta variable en un fraccionario solamente colocando un 1 en el denominador vamos a hallar ahora el mínimo como un múltiplo que en este caso sería 5 y vamos a realizar las operaciones respectivas 5 dividido 1 da 5 5 por x 5x menos 5 dividido 5 da 1 por 2 2x menos 5 dividido 5 da 1 por 1 entonces daría x esto va a ser igual a tener 5x menos 2x daría más 3x menos x daría 2 sobre 5x ahora vamos a observar el 3y entonces el 3y tendría como término semejante menos 2 sobre 3y y más 1 sobre 6y vamos a realizar la operación entonces tendríamos 3y menos 2 sobre 3y más 1 sobre 6y observemos entonces que este 3y lo vamos a convertir en un fraccionario solamente le colocamos un 1 debajo del término ahora hallamos el mínimo como un múltiplo que en este caso sería 6 y realizamos las operaciones respectivas 6 dividido 1 da 6 por 3 18y menos 6 dividido 3 da 2 por 2 4y más 6 dividido 6 da 1 por 1 daría y recordemos que el 1 no lo colocamos solamente colocamos la letra ahora tendríamos 18y menos 4y daría 14y más y 15y sobre 6 y observemos que este fraccionario se puede simplificar un más vamos a sacar tercera de 15 es 5 y tercera de 6 es 2 entonces nos quedaría 5 sobre 2 y y observemos que el 6 que es el término entero no tiene término semejante al ejercicio entonces la respuesta en la respuesta se colocaría tal cual como está entonces vamos a colocar la respuesta entonces tendríamos 2 sobre 5x más 5 sobre 2y más 6 los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos de operaciones combinadas de suma y resta con polinomios y monomios y y y y y